Buen día con todos los que están presentes en este seminario que las condiciones actuales nos obligan, digamos, a practicar, que nos parece que es una gran herramienta para justamente comunicarnos en los que estamos lejos, ¿no? Y no tener que hacer las cosas presenciales, que es lo que normalmente hacemos cuando vamos a Lima. Bueno, este es básicamente el mapa del Perú y donde estamos localizados las oficinas comerciales. La oficina que yo dirijo está en Italia, que tengo además como área de ascripción a Croacia, Eslovenia y Grecia. Para sentarnos en algunos datos y entender un poco el mercado italiano, bueno, que la verdad ha sido toda una experiencia cambiar del Reino Unido a Italia, donde las culturas, digamos, de negocios son totalmente distintas, ¿no? Pero para darle un vistazo muy rápido, es una península de más o menos un tercio del tamaño del Perú. El PBI per cápita es muy similar, que es casi exactamente igual al promedio de las 28 naciones que están en la Unión Europea. Está obviamente por debajo de Alemania, Reino Unido y Francia, pero está un poquito por encima de lo que es España y Grecia, ¿no? Es uno de los fundadores iniciales de la Comunidad Económica de Reopera, en 1958, una población de 60 millones de habitantes, con un crecimiento casi, casi, casi una estagnación, ¿no? Italia tiene problemas de crecimiento que se han ido viendo en los últimos 5 años, por lo menos, si no son 10, ¿no? Una tasa de desempleo algo alta para una economía tan desarrollada y eso sí tiene una deuda pública bastante, bastante alta, que es la más alta de la zona euro. ¿Qué nos ocupa hoy día el mercado para ingredientes naturales? Y aquí hablamos de todos aquellos que están en estos pilares, digamos, de productos medicinales, suplementos alimenticios, cométicos y aeromaterapia y colorantes naturales per se, ¿no? ¿Qué cosa es lo que está buscando en el mercado? O sea, ya muchos de los productos que se utilizan tienen una permanencia, digamos, casi histórica, ¿no? Sin embargo, está la gente buscando nuevos ingredientes, siempre ávida por conocer las características que tienen estos nuevos ingredientes y la verdad, como Perú, estamos en una zona privilegiada, pero sí nos falta hacer mucha investigación para justamente establecer de forma científica cuáles son las características y funciones de muchos de nuestros guayos, como decimos nosotros los celuáticos que existen en la Amazonía y obviamente también en otras regiones del Perú, ¿no? ¿Dónde están dirigidas el interés fundamentalmente en el tema de alimenticios y también en el tema de cosméticos? Todo lo que es estos superfoods, ¿no? Que básicamente, como hablamos algunos de los que estábamos metidos en este tema hace mucho tiempo es un nombre más sexy para los alimentos funcionales, ¿no? Y obviamente los aceites esenciales tienen una gran acogida porque se utilizan en muchas cosas, tanto en lo que es el tema de la industria alimenticia como en la industria cosmética. Hemos querido graficar esto con algunos ejemplos de lo que está sucediendo en el mercado italiano, ¿no? En esta columna tenemos básicamente los que son elementos, ingredientes tradicionales como están los aceites de cítricos, limón, almendras, manzanilla, ortiga, oliva, jojoba, coco, manteca de carité, manteca de cacao, aloe, té verde, argán, avena que son, digamos, dentro de los que son los tradicionales conocidos que ya se vienen utilizando acá. Y acá están al otro lado los ingredientes nuevos o exóticos donde inclusive hay algunos, bueno, estamos hablando de estos nuevos de los últimos 5 o 10 años que están ingresando como el aceite de mango, por ejemplo, la manteca de copoazú, los extractos de agua y manto, fisales, el aceite de copaiba, el aceite de castaña amazónica, jengibre, el ungurao, el sachainchi, la sangre de grado, la maca, la baba de caracol, etc. como ingredientes para la industria cosmética, ¿no? Y ahí tenemos algunos actores y de acuerdo a estos subsectores o segmentos de mercados, ¿no? El tema de, por ejemplo, en tema de aceites esenciales, la quinta esencia tiene un producto a base de copaiba, castaña amazónica, etc. Eso lo vamos a ver más adelante cuando presente los productos físicos, no físicamente, virtualmente, pero fotos más específicas, ¿no? Sanamédica, RG Pharma, Altremercato, Lerborario, son nombres muy conocidos dentro del negocio B2C acá en Italia, ¿no? Un grupo que está muy presente en el tema natural, digamos, el grupo Coswell, ¿no? Y el grupo Coswell es básicamente el que gerencia, digamos, el cerebro del desarrollo de negocios en Italia, o de sus negocios en Italia, y este es un ejemplo para lo que son mantecas de cacao y aceites de eucalipto, por ejemplo, que ingresan o que son gerenciadas por Coswell y son procesadas en un laboratorio del grupo que se llama INCOS Cosmeceutica Industrial, y acá ya sale el producto terminado que van, ya sea en sus, de venta, ya sea a través de sus propios, de sus propias cadenas, como a través de Selunga, por ejemplo, que es la cadena de supermería acá o más grande acá, la perfumería Graciela, que es otra perfumería de varias tiendas, y obviamente el tema de farmacias, que es uno de los puntos de venta, los canales de venta más importantes en este segmento, ¿no? Esto es la cadena de comercialización para aceites esenciales, acá vemos quiénes son los importadores de aceites esenciales en Italia más importantes, digamos, y por ejemplo, acá lo estamos viendo con el tema de CESA Fragances, y tenemos la industria laboratoria, la Quinta Escenza, que saca este producto, que es una mezcla de copa eva y castaña, ¿no? Que es lo que les ha ido adelantando. Esto también pasa a través del retailer, a las farmacias, y obviamente también, cosa muy importante, y sobre todo en estos últimos dos meses, el incremento de las ventas a través del canal electrónico, el canal online. Las tendencias del mercado, del sector, acá ya no estamos hablando de los componentes específicamente, bueno, estas cuatro cosas eco-friendly, productos naturales, 100% natural, que es orgánico, son tendencias que ya todos conocemos, pero como me da tendencia, el tema de salud, nutrición y cuidado personal es principal, el segmento de los milenios, la generación Z, la generación X, son los que están liderando, digamos, las tendencias en los mercados internacionales. El tema de tecnología y las nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevas presentaciones, etc., son muy importantes. El tema de transparencia, cuando se trata de conducir un mensaje, eso lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, obviamente el tema de reducción de residuos es vigente, más aún ahora, y el tema de sostenibilidad, tanto medioambiental como social y económica, también es importante, y igual el tema ya para el tema del outreach, es la expansión regional. Las preferencias tradicionales estaban concentradas fundamentalmente en el precio, en la calidad y en la conveniencia, la oportunidad. Hoy, además, está el tema de salud y bienestar, transparencia, como hablaba anteriormente en el tema del mensaje que sea un mensaje verdadero, el tema de seguridad, el impacto social y la experiencia, propiamente dicho, en el uso de estas cosas. ¿Qué más tenemos acá? Acá me voy a concentrar en lo que son las acciones de la industria, pero en lo que es materias primas e insumos. Se viene aplicando cosas que hace unos 15 años atrás empezamos a organizar o a sistematizar, algunos de nosotros, o más, más de 15 años atrás, pero en fin, prácticas de suministro sostenible, incluir criterios sociales y cuestiones medioambientales, la selección de proveedores, inclusive la filosofía que está detrás de todo eso y que lo hemos estado viendo a través de la UNTAC, a través de la CBD, etcétera, 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 con todos los mecanismos que se han ido incorporando y plataformas que se han ido incorporando a lo largo de los años. Obviamente está el tema de diseño, el tema de la producción, el ciclo de vida, el consumidor, pero esta es una presentación que queda con ustedes y van a poder ver más en detalle. ¿Cuáles son las características del consumidor de productos naturales? Existen, obviamente, precios diferenciados, que va a ser un fundamento de que si un producto tiene características o tiene adicionales o agregados o hay una diferenciación por un tema de sostenibilidad, etcétera, va a pagar más. ¿Cuánto más? Va a depender muchísimo del tipo de producto, va a depender muchísimo de dónde viene y cuánto, digamos, cumple con esos criterios. Lo natural, obviamente, se ha convertido en uno de los motores más importantes en este sector, la conservación de la biodiversidad bajo los principios y fundamentos del convenio de la biodiversidad y extendido, digamos, al proyecto o al programa de biocomercio, son muy importantes. Y existe, obviamente, cuando uno habla de natural, todos los ingredientes y productos se perciben como saludables y sin contraindicaciones. Muchos de los productos se ven como complementos de, cuando, sobre todo en el tema de medicina, entre comillas, natural, ¿no? El tema de productos químicos está siendo muy rechazado, sobre todo para las generaciones nuevas. Un perfil del consumidor medio italiano de las cosméticas natural es una mujer entre 25 y 50 años, consumidor que es muy consciente, muy informado sobre los productos y sobre los ingredientes. Tiene que ser sospechoso por lo que el green no solamente puede ser, o sea, lo verde no solamente puede ser comercializado por poesía, digamos, sino que también tiene que haber respaldo por hechos sustanciales y obviamente las certificaciones acá juegan un papel muy importante. Cree que el tema de producción sostenible y respetuoso con el medio ambiente y el tema del reconocimiento de conocimientos tradicionales también es importante, ¿no? Bueno, esto es básicamente un resumen de un producto que emite la Union for Ethical and Biotrade que habla de que el 87% de los entrevistados, los encuestados en este producto, que es el barómetro de la biodiversidad, no estaban conscientes de lo que es la lista de ingredientes. El 85%, muy preocupados por el impacto social de la biodiversidad, del 81% en el tema de origen de los ingredientes, es el 73% en que los participantes en la cadena deben tener una compensación justa y equitativa, además del impacto en la cadena de producción, ¿no? En síntesis, el tema de transparencia o clean label habla de lo que son las cadenas sostenibles, el origen, la naturaleza y los ingredientes, obviamente olvidarnos de los ingredientes, los organismos genéticamente modificados, los ingredientes sintéticos y también lo que mencionaba, ¿no? Esta es una información del 2017, lo dejo ahí, pero para ver cómo históricamente ha ido reduciéndose en este mercado. algunas ideas adicionales sobre los cosméticos naturales, no existe una definición, una normativa, un acuerdo estandarizado de lo que es la cosmética natural o cosmética verde, ¿no? Pero sí podemos decir que en Italia en particular dice que los ingredientes, al menos un 90% de los ingredientes sean naturales sin productos químicos, que exista sostenibilidad en los procesos de producción y en la gestión de la cadena de suministro y que tenga características ecológicas en cuanto a los envases, ¿no? Obviamente los adornos están en comercio justo, orgánico, ecológico, cruelty free, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en este cuadro es importante porque vemos que si sumamos estas tres cosas, estamos hablando de que el 75% de la población que consume esto en el 2018 le da una gran importancia a la certificación orgánica para consumidores de productos naturales, ¿no? ¿Qué más? Obviamente ustedes saben que Italia produce varias marcas importantes en lo que es cosméticos naturales o cosmética natural. Y en cuanto a lo que es el mercado en sí o la facturación total, el 42.1% va a lo que es la exportación. Y acá tenemos cuáles son los canales más importantes, ¿no? Las farmacias, las perfumerías, la gran distribución, vale decir lo que son los supermercados. Y hay temas de venta a domicilio por correspondencia e-commerce. Y obviamente quedan también las peluquerías, los salones de belleza y otros, algunos otros medios, ¿no? Del total de facturación de cosmética de 11.000 millones de dólares en el 2019, 1.100 millones de euros, perdón, eran de ventas green específicamente, ¿no? Bueno, esto es una comparación entre el 11 y el 18 que ha ido siendo importante. Si lo natural era 90% importante, esto ha bajado a 88% en el 2017 y así es como se lee estas tablas. ¿Quiénes son los que más facturan, digamos, en esta actividad o en esta cadena? Kiko es uno de los más grandes, pero estos hacen de todo, ¿no? Y acá encontramos, por ejemplo, nombres que he ido mencionando, ¿no? Coswell, Angelini Beauty, el hervorario muy popular acá. No de muy alta facturación, pero sí de muchas tiendas. De Boritalia también es, o de Bramindano también es muy importante, ¿no? Y acá entramos a algunos ejemplos. Este es un champú de hermotificante elaborado en Italia con maca del Perú. Este es un tratamiento cosmético para la piel ultra frágil, que tiene jugos de pisales, de mango, etc. Este es un aceite Sacha Inchi para piel seca y opaca, que también el Sacha Inchi se está utilizando mucho en los spas para masajes, por ejemplo. Este es un jabón natural, aparte de quión jengibre, extracto de achiote, que es parte de nuestra producción también. Acá tenemos sangre de grado, o trago, la crema autogonciadora, que siempre pienso y pienso en el buritío, el aguaje que tenemos en el Perú, creo que debería ser un ingrediente muy importante para esto. Una crema facial regeneradora, aceite esencial de copa, ayuda con todas sus características y para qué se sugiere, para qué usar. ¿Qué cosa es lo que se viene en el mercado? Bueno, acá vamos a tener que garantizar o certificar que los productos son en sí naturales. Hay una reacción negativa a aquellas denominaciones que suponen ser artificiales. Entonces, si se nos ocurre poner en algún momento algún nombre o bautizar con algún nombre algún ingrediente que estamos haciendo, además de referirse a la materia prima, habría que pensar bastante bien. La industria ha avanzado mucho en términos de mejoras en la producción. Hay todavía bastante que desarrollar, sobre todo en nuestra oferta, en lo que es investigación, innovación y desarrollo. Y el último es el vínculo del uso de ingredientes naturales con beneficios adicionales. Es probablemente la mejor estrategia para ingresar y mantenerse en el mercado. ¿Qué elementos, qué plataformas hay en Europa? Básicamente, todas las ferias, inclusive aquellas tan importantes en alimentos como Sial, Anuga y Biofag, tienen algunos capítulos, digamos, en el tema cosmético o ingredientes para cosméticos. Viva Ness, en el caso de Biofag, en Cosmetics, que es la mamá del cordero, digamos, en este tipo de productos. El Natural Organics, en Londres, también tiene una actividad o un capítulo, vamos a poner así, de cosmético. En Italia tenemos Sana, tenemos Cosmoprof y Cosmopharma, ¿no? Bueno, he querido ceñirme al tiempo de exposición, me he pasado un poquito, pero eso es. Y muy abierto a responder todas sus inquietudes, preguntas y trataré de ser lo más objetivo posible. Y si no tengo la respuesta, la enviaremos después. Muchas gracias, Jaime, por la presentación. Ha sido muy clara y con bastante información de interés para las empresas. Tenemos un par de preguntas. La primera es de la empresa Agroindustria Socio, que está relacionada con, evidentemente, toda la coyuntura actual del COVID-19. Quiere saber si es que todo esto estaría afectando el consumo de cosméticos en Italia en los siguientes años y si hay alguna información que se pueda compartir al respecto. Esta pandemia va a afectar a todos y a todo. Cuánto más, lo único que podría responder así directamente es que las ventas de cosméticos en línea se ha incrementado. Se ha incrementado en 4.8%. Es uno de los sectores que más, sobre todo aquellos que están relacionados con el mantenimiento de la gente. O sea, cremas, y obviamente con el tema de higiene también. ¿Cómo es que se ve este mercado? Interesante saber de que, al menos el mercado de cosméticos en Italia, es un mercado que crece, digamos estable, ¿no? Pero que crece poco, pero sí se mantiene. O sea, no es un mercado que tiene hipos, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con la pandemia? La verdad es que nadie lo sabe. O sea, no sabemos. Sí, tenemos planes de acuerdo a cómo se van comportando las curvas de contagios, cuántos recuperados hay, cuántos fallecidos hay, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir probando la reinserción, digamos, de muchas actividades en las condiciones, muchas actividades económicas en las condiciones que se prevén en un determinado momento y van a ir dando respuestas a cómo va a ir influyendo esto de acá. O, digamos, el comportamiento de la gente, etcétera. O sea, acá en Italia, el próximo 4 de mayo, ya se van a relajar muchas de las actividades económicas, las medidas duras que se han tomado para muchas de las actividades económicas. Pero eso no significa que de pronto vamos a tener una luz y que vamos a decir, esto se va a proyectar de esta forma, ¿no? ¿Qué va a afectar? Definitivamente ya lo está haciendo. Quiero ver la parte positiva, quiero pensar que las plataformas electrónicas deben ser más tomadas en consideración, ¿no? Y obviamente eso implica estar, digamos, en otros mercados. Es probable las plataformas electrónicas, o es funcional la plataforma electrónica para un B2B. No estoy tan seguro, pero de un B2B, yo sí estoy bastante, bastante convencido de que las cosas van a ir para mejor. Y esta experiencia que vivimos ahora nos está demostrando, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Sí, igual comentarles de que luego les vamos a informar sobre los programas que vamos a desarrollar de e-commerce para las empresas. Eso en las próximas semanas les iremos comunicando. Hay otra pregunta, Jaime, de la empresa Corporación Selva Alta, en la cual nos menciona si es que, ¿de qué manera se pueden ellos contactar con distribuidores de productos naturales en Italia? Ellos básicamente están desarrollando ingredientes a base de sachainchi y de maca. ¿Quieres saber qué oportunidades tienen para ese tipo de productos y de qué manera ellos podrían contactar distribuidores? Mire, nosotros tenemos unas ciertas bases de datos, pero tenemos también, digamos, las limitaciones de compartir, digamos, esas bases de datos, porque acá existe una ley que protege la información personal. Nosotros no podemos dar así, por así, quién es el comprador de la agencia tal cosa que me compra maca. Yo te puedo decir, oye, esta empresa compra tal cosa, te doy su página web, te doy todos los datos de contacto que son públicos, pero no puedo dar nada que sea de otra forma. Eso está penado por ley. Sí, podríamos preparar una relación de empresas. O sea, ya simplemente en la presentación hay muchas empresas que ustedes pueden identificar y que pueden ir googleando y pueden ver qué cosas es lo que hace, etcétera, etcétera, etcétera. Si ya existe, además, una identificación y que me digan, ok, ya encontré que esta empresa puede estar interesada en eso. Entonces, yo lo que, o nosotros lo que podemos hacer es, con una información muy específica y particular, obviamente, si, por ejemplo, tenemos, no sé, pues una crema de manos de maca con Sacha Inchi, ¿no? Entonces, que me digan, oye, esta es la crema, viene en tal presentación, tiene tales características, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, eventualmente, podría ser, inclusive, hacer guiar muestra, podría presentar la oferta y podría decir, mire, si estás interesado, no, conéctate directamente con fulano de tal. Y es así como funciona, digamos, no solamente en Italia, en toda Europa, es básicamente las recomendaciones y son las buenas prácticas que estamos empleando y no solamente nosotros, las oficinas comerciales, sino todo el mundo, porque ya se han presentado algunos problemas serios en cuanto a lo que es abrir desproporcionadamente la información sobre contactos personales, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta va en base a lo siguiente. La tendencia es hacia productos naturales o hacia productos orgánicos. En ese sentido, ¿quieren saber si es que existen las certificaciones para ambos casos y cuáles serían o cuál es un requisito? Bueno, para la industria cosmética, la principal certificación que funciona en Europa es RICH, ¿no? O sea, creo que en la presentación inclusive tengo alguna, o he mencionado alguna línea, pero en todos casos les podría decir, oye, ¿cuál es? Y RICH ve todo, ve todo desde lo que es el recurso, las características, la forma de presentación, etcétera, etcétera, etcétera. Si existen puntos críticos en la cadena de producción, sanitarios, tipo HACCP para los que son productos alimenticios. Y bueno, la pregunta era si es productos naturales o productos orgánicos, ¿no? O sea, los insumos naturales o insumos orgánicos. Por lo general, por lo general, este, mucho de lo que es nuestra producción, al menos, es, son productos naturales que por default son orgánicos, ¿no? El natural es una exigencia, el default, perdón, el orgánico es un tema de diferenciación, fundamentalmente. Obviamente, si es que viene natural y orgánico, va a tener una mejor cara, digamos, una mejor presentación, una mejor acogida de lo que podría ser un producto que es simplemente orgánico o simplemente natural, ¿no? Y el tema, de orgánico, uno puede tener, este, muchísima producción que no cumpla con ser sostenible socialmente, por ejemplo, o, en todo caso, que no contribuya con la protección de la biodiversidad, por ejemplo, este, o que no reconozca el conocimiento tradicional de las, de, del insumo, propiamente dicho, y deja de tener algunas de las características que el mercado está prefiriendo y demandando, ¿no? pero, en cuanto a las certificaciones, mire, en cualquier momento, Mary, me pasas esto y yo les envío cuáles son las certificaciones. Gracias, Jaime, yo te voy a pasar todas las consultas de las empresas, hay unas que son muy particulares de productos en general o que desean presentarse contigo para ver esto, para mandarte su brochure, que te las voy a hacer llegar. Acá hay una consulta de la empresa Machu Picchu en la cual nos menciona si, bueno, quieren saber si es que es necesario para una empresa exportadora, como el caso de ellos que son del sector de alimentos, si es que es necesario para poder vender insumos para cosmética que sean netamente de cosmética, quieren saber un poco de los requisitos y lineamientos de plantas, si es que son diferentes para la industria alimentaria y farmacéutica. Sí, yo invito a Mariela Díaz, debe ser ella la que está participando, si es ella, este, que, le invito a que revise la información que está disponible en las páginas de la Unión Europea y, y, simplemente me, me adelanto a decirle que las normas para la industria, para insumos cosméticos, digamos, son diferentes a la industria, alimenticia. Ahora, esto no, no, no dice si, si, con lo que, si los procesos que tiene, ¿no?, este, para la fabricación de esto son equivalentes, no veo por qué, este, la, la, las exigencias, si se cumplen con las exigencias, no hay problema, o sea, no puede tener una planta de insumos para productos, este, alimenticios que tranquilamente cumple con los mismos requisitos que los de la industria cosmética, pero tienen que identificar cuáles son esos requisitos, ¿no?, y, este, simplemente ver si es que en su proceso se acomoda a esos requisitos, que uno se llamará, no sé, pues, HACCP, en el otro se llamará Rescue, o en el otro se llamará, no sé, pero cada uno tiene su propia nomenclatura, no es, no es en todo caso limitativo ni cancelatorio, ¿no?, o sea, yo conozco varias plantas, este, que abastecen a los dos segmentos, ¿no?, tanto al segmento alimenticio como al segmento cosmético. Perfecto, Jaime, muchas gracias. A ver, aquí hay otra pregunta más, ¿qué tipo de documentos tienen que enviar para que los consideren en la cartera? Bueno, ¿quieren saber qué tipo de documentos te deben remitir para que puedan, puedas considerarlos como una empresa que forme parte de la cartera de empresas proveedoras? A ver, este, a ver, Meli, y quiero hacerte partícipe de esta reflexión. Gran parte de nuestra función es, obviamente, atender las demandas de nuestros clientes que son las empresas peruanas. y esta tensión puede ser reactiva o puede ser proactiva, ¿no? Si es proactiva tenemos que partir de una oferta, de una estrategia, de ciertos componentes y de un grupo de actividades que vamos a implementar en función de una oferta y de una masa crítica de empresas y de cierto interés por determinados mercados. ¿no? Eso es parte de la reacción o de una de las reacciones. La otra es, obviamente, la reactiva. Entonces, si ustedes me dicen, oye, si mi producto puede tener una, puede ser interesante o puede ingresar al mercado italiano, yo lo primero que les pediría es, pásenme su página web y pongan en la información que tienen en la ventana de productos, de qué producto se trata, qué características tiene, etcétera, 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 y eventualmente eso de ahí lo podemos presentar, digamos, a un potencial importador de acá que sabemos que está trabajando ese tipo de productos. Hemos querido hablar de lo que son los ingredientes y esos son insumos, que son materias primas que tienen un envase y una modalidad de exportación distinta a lo que son los productos terminados, ¿no? Por eso he querido mostrar las dos patas de la persona o del ente y tema general para lo que es la industria cosmética o el mercado para productos cosméticos y también hemos visto el tema de cadenas para lo que son ingredientes, ¿no? Si ustedes pretenden vender un producto terminado, la cadena es muchísimo más grande, tendríamos que ver de quién va a ser el importador, cuál es el punto, digamos, de atractivo que podría ser, que podría tener este importador para interesarse en el producto porque el importador acá fundamentalmente viene a ser un fulfillment company, ¿no? Porque él tiene que ver en lo que significa la demanda en el mercado y obviamente ver el canal de distribución, normalmente en ese caso son B2B B2C, ¿no? Este, por ejemplo, hablemos de Romex, como es que estaba mencionado en mi presentación. Estos tipos normalmente importan el producto, la materia prima, lo producen en sus laboratorios y eso lo lanzan al mercado. Ese es un canal para los productos que, los productos terminados, no necesariamente, pero si yo puedo ir al herbolario y presentarle un producto y decirle, oye, esto de acá se hace en el Perú, me puede decir una de dos cosas, interesante, enviámelo, hay que probarlo, hay que hacer pruebas en piel, etcétera, y eventualmente se podrían hacer un pedido, obviamente chico al principio y ver cómo se mueve el producto en el mercado, etcétera. La preferencia, y eso es, disculpen que sea tan crudo, pero las formulaciones hechas en origen en estos mercados que ya tienen mucho tiempo, digamos, en la experimentación y en la formulación de sus productos, la preferencia va a lo que es la formulación local o en la formulación, digamos, europea, si su producto viene, es hecho, y es más, o sea, si el producto es formulado en Francia, por ejemplo, podría tener, bueno, en el tema de productos naturales, creo que quien más está adelantado y que tiene mayor aceptación al público consumidor son los alemanes, ¿no? Pero si viene formulado, digamos, de Alemania, de Francia, tiene mucho mejor aceptación de los que podrían ser formulados en España, por ejemplo, o en Portugal, ¿no? Entonces, entramos a tener otro tipo de, o analizar otro tipo de factores. Pero en fin, eso lo respondré en su momento con un poco más de comentarios. Gracias, Jaime. Justamente, también de la empresa Machu Picchu, había una consulta que también incluyó referente al protocolo de Nagoya. Igual nosotros estamos por nuestra parte de acá, desde Lima, organizándonos para preparar un documento con información sobre en qué nivel está la implementación del protocolo acá. Exactamente, en temas del protocolo de Nagoya es una plataforma que está bajo el sombrero del paraguas de la Convención de Biodiversidad, pero si tenemos en realidad algo así como 123 países que ya han firmado el protocolo, ¿no? Y los han ratificado, pero de que yo tenga conocimiento, ninguno de ellos ha sido que se ha formulado una norma específica, una ley específica aprobada por su Congreso para implementar el protocolo de Nagoya. No conozco a ningún país que lo haya hecho. Sé que en el Perú no existe eso, ¿no? Sé que no se ha creado ninguna normativa en función del protocolo de Nagoya. Y efectivamente, y nosotros vamos a compartirles el documento que vamos a preparar al respecto con el Ministerio del Ambiente. Bueno, sin más, agradecer Jaime por la presentación y a las empresas que han estado participando con su presencia y con sus preguntas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.